Voy a dedicar una canción a todas las madres que están aquí, porque ya viene por ahí el día de su día, el día de las madres. Para todas las madres, un aplauso fuerte. Y entonces, yo quiero llamar a mi madre que está aquí visitándome esta noche, desde la capital. Mi vieja está conmigo esta noche, un aplauso para ella. Que bien, papá Dios me la ha conservado, gracias papá Dios por ello. Papá se me fue hace unos casi ya siete años, pero para nueve. Y aquí estamos con mi viejita, vean que linda, vean que linda. Aunque dicen que la cuya ya no se encuentra a sus hijos feos, verdad que no. Pero esta es mi mamá, esta es mi mamá. Y mamá tuvo la oportunidad de parir dos o tres muchachitos, no me mire. Mamá, por tímida, yo no nací más rápido, porque era muy tímida. Pero mamá nada más tuvo, doctor, oiga esto fuerte. Quince. Háganle un aplauso a ella. Y empujado. Y ahí, empujado. Y están aquí, y están aquí. Y aquí están mis hermanos y mis primos que vienen de Santiago, también están aquí. Así es que, con esta canción se la dedico adelantada. Yo siempre le canto esta canción a ella, para el tiempo de las madres. Nos reunimos todos los hermanos. Ahí le va. Mi vieja. Mi vieja. Un té, perfumes y flores, un té, rezo y oración, para cantarte en tus rejas, un té, palabras de amor. Mamá. Eres mi niña, mi mamá. Tú eres mi amiga primera. Eres coral de mis sueños. Tú eres mi fiel compañera. Mamá. Somos tus hijos y nietos. Mamá. Papá también está aquí. Mamá. Mamá. Venimos de serenata. Mamá. Mamá. Queriendo hacerte feliz. Mamá. Somos tus hijos y miedos. Mamá. Papá también está aquí. Mamá. 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 Venimos de serenata. Mamá. Queriendo hacerte feliz. Dios te bendiga, mamá. Punté perfumes y flores, punté rezo y oración Para cantarte en tus rejas, punté palabras de amor Eres mi niña, mi mala, tú eres mi amiga primera Eres coral de mis sueños, tú eres mi fiel compañera Mamá, somos tus hijos y nietos Mamá, papá también está aquí Mamá, venimos de ser en alta Mamá, queriendo hacerte feliz Mamá, somos tus hijos y nietos Mamá, papá también está aquí Mamá, venimos de ser en alta Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Queriendo hacerte feliz Felicidades, mamá Para nosotros, todos los días son Día de las Madres Gracias, Señor Dios te bendiga, mamá Gracias Que tienes saludado